Muy buenas a todos, les habla TDIU para continuar con Pac-Man World 2, el último mundo, el último capítulo y una donación. Se viene TryHard épico. Eso me da miedo, pero bueno es lo que hay. Muelle encantado, veamos qué tal. ¿Con patines? ¿Qué? No, 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 esto es como hielo, pero todo el tiempo. No se suponía que debía ser así. Es como hielo, pero todo el tiempo. ¿Qué es esto? Ahora estamos en un puente, eso no es bueno. Moneda. ¡Caja de metal! ¡Un puente! ¿Qué? Esto es Crash, de verdad. A mí no me engañan. Esto ya lo vi. Ya soy Sontrac, por cierto. Se agarra, menos mal. Momento peruano futbolístico. Gracias de Chris por... ¡Ahí está! Tengo la Pac-Bola. Gracias por la sub. Oh no, perdí vida. ¿En serio alguien se acuerda de eso? Estás muy traumado. Pobre de Chris, de verdad. Le dolió eso. A ver. Oh no, 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 no. Una bola de fuego, ¿qué? No, gente. Por el 100%. ¿Saben qué? A la mierda del 100%. Ya basta. Me aburrí. Voy a sufrir. Y atrás disfruté el nivel. Vamos a ir así y ya. Y listo. Solamente agarraré... Las frutas y monedas. Pero las Pac-Bolas se pueden ir al carajo. Es que las Pac-Bolas nunca debieron haber sido... Parte del 100%, de verdad. Es lo que más jode. Las Bumpas, acaso, imagínense Bumpas al 100%, ¿no? No hace muy... Peseo de hacer al 100%. Es mejor las frutas y la moneda también, pero las Pac-Bolas... ¡Llega! ¡Perfecto! Se vuelve tedioso, innecesariamente. La verdad que tengo el poder de la patada y casi nunca me obligó a usarlo, ¿no? Toma. Las frutas sí, pero las Pac-Bolas... No, ya fue. Debió hacer eso hace tiempazo, ¿no? ¡No! Esto debía de serlo... Al comienzo del juego. Muy tarde tomé esta decisión. ¡No! Porque ustedes me obligan. ¿Es el problema? ¡No! Es su culpa. Culpa del chat una vez más. Ahora sí puedo divertirme. Y ya no estar tanto tiempo frustrada en una parte. ¡No! ¿Qué es eso? Ahí te obligó. ¡Mentira! Es culpa del chat, como siempre. Siempre nosotros, exactamente. ¿Qué fue? Ven, así es mucho más jugable el nivel, ¿eh? Si solamente me dedico a agarrar las frutas... Hay emoción por todas partes. Y ya no es tedioso. ¡Vamos! ¡No! Saludos, Carlos. Saludos, gracias por la sub-97 por la sub-7. ¿Estás con nosotros? ¿Por qué se hundió tan rápido? ¿Qué? Sí, se agarré, se agarré, pero... Qué miedo. Ah, me faltó una moneda. Ya fue. ¡No! Ya fue para mí. ¡Llega! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Todas las justas, pero ¿qué es esto? ¡Oye! ¡Atravesé la... La tabla de madera! ¿Por qué no la agarró? No, 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 no. Pero esto... Es una robada... De dioses, ¿eh? Una fruta de fal... ¡No! ¡Una moneda! Bueno, ya fue. ¡No! ¡Una rutas! Vamos por aquí. Ruta de la muerte. Ruta de la muerte. ¡Bagmuelas! ¡No! ¡No era la ruta correcta! ¡No hay nada más! ¡Era la derecha! Ruta falsa. Ah, ¿verdad? Que estás suscribiendo. Muchas gracias. Creo que es época de renovación de subs, ¿eh? Ya es por la derecha, porque por la izquierda es básicamente... ¡Nada! ¡No! 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 ¡Está difícil! Vamos por acá nomás. ¡Rápido! ¡No! ¿Puedo rebotar? Claro, si voy más... No, pero si voy así, me va a matar el este. Bien. ¡Uf! Esquero, derecha, derecha. Era izquierda, creo que había una fruta ahí. No me importa. Era izquierda. ¡Bicho! ¡Caja! ¡Rápido! ¡No! ¡Por agarrar el objeto! ¡Moneda! ¡No! ¡No! ¡Izquierda esta vez! ¡No! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿Cómo te ahogas? ¿Es agua venenosa o qué? Sí puedo, pero requiero obviamente muchos intentos y ya me da pereza. Así que con el dolor de mi corazón, adiós caja. Ignoro épicamente. Ignoro épicamente. Vamos por aquí. Sé que lo hice una vez, recuerdan, ajustando, no sé cómo. ¡Oh, no! ¡Hago daño! ¡Ah! ¿Por qué agarro esas frutas? ¿Por qué las agarro? ¡Ya basta! ¡No! ¡No! ¡Es una enfermedad que tengo! ¡Deja de agarrar las frutas! ¡Cualquier ruta es! ¡Ya me faltaron algunas! ¡Ya! Después la derecha. ¡Checkpoint! ¡Por fin! ¡Hace rato! ¡Hace ratazo! Packbolas, 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 packbolas para curarme. Nada más, ¿no hay packbolas? Bueno. Me dejo packbolas ya. Ya dejé bastante atrás. Un poco más no hace daño. Más packbolas. Tengo este melón. Es un melón, ¿no? Cereza. Vámonos aquí. Creo que la música está muy fuerte, chicos. Y no me avisaron. Chat malo. Igual dale a bajé mucho. ¿Y ahora por dónde? ¿Por aquí? ¡Guau! ¡Ese es alto! ¡Muy justo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Vete al carajo! ¡Tú también! ¡Qué! ¡Qué! ¡Pero che, pues aquí escasean bastante, ¿no? Tranquilo. Tomamos vuelo. Ya. Bien. Aquí ya seguro. ¡Pah! Sé que puedo. Sé que puedo. Solo quiero ganar la caja. ¿Qué puedo? ¡Caja! ¿Pero por qué? Ahí está. Te gané, caja. Te gané. Pero, pero. Pero agarra el melón. Pero no. ¡Ok! Agarra la caja. No importa el objeto. Ya rompí la caja. Ya hice. Ok. Un crash. Aria. Un checkpoint. ¡No! ¡Tú no! Bueno. El bonus laberítico ha regresado. Y quiere mi cabeza. O no. Este lugar es muerte. Y viste muy fuerte. Sí, ya lo sé. ¿Pero qué puede hacer? Culpa mía. Es la culpa del juego. El audio es muy raro. Oh no. Me voy a cerrar. ¡No! Ya le me disculpa el chat. Obviamente. Por fin hay alguien que me entiende. Por fin hay alguien que me comprende. El grito está aquí. El grito que le mete emoción al laberinto. Así que el slide es cerca. Puedes escapar. ¿Y quién era él? El... El... Solo con la hoja rosada. Oh no. La verdad que estoy con... Con los patines. Bueno. Lo pudimos hacer. El grillo fue poder... El naranja. Ah. Ok. Ok. ¿Por qué? Porque cambia de dirección. Él huye de mí creo, ¿no? Es su comportamiento. ¡No! Qué diferencia, ¿no? ¿Recuerdan al principio que yo... Enfermamente quería agarrar todo. Y casi lo consigo. Pero... Aquí no agarré todo épicamente. ¿Quién se acuerda de mi paso por el nivel 0? Pero... Al 100% no, chat. Con el parkour en las casas. Desarrollo. ¡No! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Pero! Es que no se levanta muy rápido. Gente, me da miedo el Ginover, ¿verdad? Tengo muchas vidas todavía, pero... ¡No! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡A la justa! ¡Este terrible salto ese, eh! ¡Vete a la mierda! ¡La rompí! ¡No! ¡No! ¡Por hacer esa estupidez! ¡No! ¡Qué bien la derecha! ¡A la derecha es la meta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chai Pui! ¡Chai Pui no meta! ¡No! ¡Otra vez esto! ¡Llega! ¡No! ¡No me jodas! 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 ¡No! Gente, este al 100% debe ser enfermísimo, ¿no? ¡Lo siguiente! ¡No! ¡Me salto todo! ¡Este al 100% me salto todo ya! ¡Ya no me importa nada! ¡Ya no me importa nada! ¡Sólo quiero terminar esto! ¡No! ¡No hay checkpoint! ¡No hay checkpoint! ¡No hay checkpoint! ¡Vamos! 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 ¡Daja de Dios! ¡Atajo! ¡Atajo! ¡Saltos! ¡Vamos! ¡La meta! ¡La meta! ¡No! ¿Dónde está la meta? ¡Ahí está la meta! ¡No! Pero... Esto es más difícil que Crash 4. Hola, Tayo. Solo puedo saludar. Hola, Andrés. Solo el 66%. La primera genio de genios. Obviamente la primera. Bueno. Ya saben qué momento se viene. Tenemos 8 vidas. Y eso no es bueno, muchachos. Por lo tanto. Tenemos que recurrir. A una mecánica RPG. Sí, 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 sí. Bien. Ya terminamos el farmeo de vidas. Tenemos ahora 50 y tantas vidas. Y vamos al mundo final para el farmeo de muertes. Toca el nivel gateando en la noche. ¿Cómo? ¿Ahora estaremos gateando? Al menos ya no tenemos la patineta. Bien, plataformero. Por fin. Hace ratazo. No tenemos un plataformero normal, ¿eh? Últimamente era puro... Bueno, submarino o el patín. Bueno, en teoría el patín es igual plataformero, pero... Me refiero algo a pie. Sin nada más. No. No. No, llega. Pero bueno. A ver. Rebotando, rebotando. Ahí está. Rebotando, sí. Perfecto. Tenemos ahí melón. Perfecto. Botón. No. Ahí decía yo. Muere. 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 Hey, ha vuelto a ese tipo también. Eh, qué buenas épocas. Recuerda para el Batman War 1. Estamos en la isla fantasma ahorita otra vez. En el mismo lugar enrojado del... del Batman War 1. ¿Dónde está Togman? Bueno, a Togman lo comimos. O sea, Togman está muerto. Lo matamos. F. Togman. Para siempre. Hay muchas rutas más por acá. Nada más. Ok. Hasta ahora no muero. Ojo, ya ganan vidas más bien. Con el plataformero ya lo domino, gente. Y si. Mis muertes es cuando no es plataforma de ese problema, ¿me entienden? Una moneda. ¿Sí o no, Shad? Batman. No. Muy tarde. Así. Batman Shad. Ay, ya puedo matarle atrás. Me sirve. No voy a... No puedo matar a un fantasma. El Paco se lo come. Así que eso debe funcionar. No, falta este de acá. Por aquí cae. Hay muchas rutas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un laberinto? Oh, no. Creo que la otra ruta es la secundaria, entonces. Vamos para acá. ¿Qué? Sí, es secundaria. Imagina, un objeto nomás. Me gusta el santo de este nivel. Todo creepy. Pero creepy... Creepy tierno. Quizás no tanto. Se acerca también a Octubre y si viene el juego de terror, gente. ¿Cuál es el juego que más mío le he dado? Pero de verdad. Como que no quieran jugar porque... Es a terra. A mí creo que ninguno me a terra. A ese nivel. Salen Heal. Oulas. Salen Heal. Oulas ya lo jugaron. Y lo jugaron en stream. Y vieron cómo me acababa de risa. Todas las de miedo. ¿Qué me vio jugando Oulas en stream? El Oulas 1. Está en mi canal de YouTube, por si quieren verlo. Slendytubes. Yo soy Batman. Yo estuve ahí. Oye, me perdí. Y creo que no ahora 100%. Uy, no. Volvió al principio. El laberinto me está humillando. Seguramente me dejó objetos, pero ya me da flojera buscarlos. Ya no tengo la presión del 100%. Lo intenté. No se pudo. Uy, cereza. Pero la acabo de agarrar. ¿Moneda? Será su eternal darkness. Sí, sí, sí. Recuerda que tiene que tener español. Por favor. Muchos juegos indies no están traducidos. Qué lástima, gente. Bueno, este nivel lo estoy pasando fácil, ¿eh? O sea, el nivel de lava era 10 veces más complicado. ¡No! Ya ven, es facilísimo. Facilísimo. First party es bueno también. Eso creo que vicio anime. Así que seguro, seguramente será lo mismo. Agua atrás. No. No. Pero... Yumeniki. Ah, Jumeniki sí lo he escuchado ¡No! ¿Qué fue? ¡El chat! Jumeniki sí lo he escuchado bastante Es muy legendario aparentemente Yo a estar dando el juego Si hago un easter eggs porque es muy legendario ese juego Pero no lo he jugado todavía Conozco muy poco Así que podría ser Jumeniki para octubre ¿Qué? Gente, atravieso las pacuelas de vez en cuando ¿Por qué pasa eso? ¿Ya ven? ¿Dónde están las pacbolas? Los pacpuntos después de tiempo Y check at the point La hitbox Pero abajo hay algo, ¿no? Abajo hay cositas Aquí para arriba Hay muerte Además camino, ¿para qué hay algo? No pueden engañarme ¿Qué es esto? ¡No! Tengo todos los melones Caracha Ay, pero con caracha yo la aplasto y me aplasto Y me hace daño a mí No Agarré eso Agarré eso ¿Qué era Cereza ahí? ¿Por qué no la agarré? ¡Me muero! No, el chat Me distrajo otra vez Recuerde, 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 recuerde Recuerde, recuerde, recuerde Recuerde, recuerde, recuerde Recuerde, recuerde, recuerde Sigo vivo Sigo vivo ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora dónde voy No hay ruta ¡No! Genial Acá que hay objetos Ok ¡Vamooos! ¿En serio? What the fuck Bueno, ya está ¡Qué locura! ¡Ira más rápido! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Ah, ya fue! Esa es joder El fantasma de atrás Y el zónico hace Esos saltos locos O el sí, ¿no? Todavía no terminamos Y eso que agarría Todas las packbolas ¡Qué raro, ¿no? Es easy Easy nivel hasta ahora, ¿no? Solo en una parte me trabó Pero porque no sabía qué hacer O porque fuera difícil He vuelto a la magia, gente He vuelto a hacer TV pro ¡Uy! Muy rápido, ¿no? Igual este es el penúltimo nivel El último todavía queda... Es el siguiente Es el último El último es el siguiente ¡Ay, Dios! ¡Qué mal hablé ahí! Todo trabado Se viene la meta Todavía no Y la meta ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Una fresa! ¡Una fresa! ¡Una fresa! Tengo que agarrarla ¡No puede ser! ¡La fresa! ¡Debe ser mía! ¡No! 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 Siento Que el 100% es posible Solo tengo que agarrar esa fresa ¿Yo meto los murciélagos? ¿En serio? ¿Los murciélagos también eran? ¡Nah! Ya que se fue Ya fue el 100% Algo mal hecho ¡No! Tanto hice Para que no haya 100% Ya vámonos de aquí Todo quieren que maten Pe, 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 pe Como siempre 93% Me faltaron dos fichos O sea Dos manzanas me faltaron Espero prácticamente todo Y aún así No es suficiente Ya Último nivel El pantano fantasma Se acaba Oh no Pero no estoy con patines Ok, ok Te va a ser más fácil ¿Qué? ¿Jefe? Pacman Te estaba esperando Mi hermano El árbol de la fruta dorada Lleva mucho tiempo Acumulando frutas doradas Spooky me ha dicho Que quieres llevártelas En un intento en vano De volver a encarcelarla Encarcelarlo Ahí está Dios Esa palabra Me ha destruido Eso lo veremos Parece que todos los demás Te han infravalorado Yo no cometeré ese error Porque soy el Ajenjo El árbol malvado De la isla fantasma ¿Jefe? Mi laberinto Te entretenerá Lo suficiente Para que Spooky Se ocupe De toda Paclandia Y luego Estropearé Tus frutas doradas Spooky estará contento Serás una excelente adición A mi cementerio Bueno Parece que es momento Laberinto Chicos El chat me dice Que es algo Enfermísimo Me voy a perder Lo que no saben ellos Es que ya vengo Terresos y Enibul La mansión Es el laberinto Más judío De la historia Así que será Easy para mí Pero eso sí No buscaré El 100% Que se juegue El 100% Es dice Es Es gente Una palpuela Que se joda Pero ¿Dónde voy? No Podría ir por la derecha También Skip 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 ¿Por qué me voy a ir a la derecha? Ahí está la meta No puedo Hay una aparente invisible Juego mal hecho Ahora No me jodas Me voy a dejar una palpuela Te he dicho ya Que he cerrado Con una valla El camino correcto Y no puedes rodear Mi diabólica valla Ja 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 Bueno F Se intentó No se pudo Pacman Volvamos a Paclandia Si nivel me tomo casi una hora Completarlo Aquí será En 10 minutos Chat Sale Momento Speedrun Aprendan Del maestro De la reliquia Cetace for Bob Aprendan Gente Ya Ya ven Ya ven Easy 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 Árbol Vende Humo Ja 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 De hecho curiosidades No se corta tomar ahora No importa No busco 100% Ya les dije Por favor dime No No Mejor aseguro Ok Vamos a ir caminando Tranquilitamente A la parte final Ese salto Me Me dice que Es peligroso Algo me dice Que es peligroso Vamos por aquí Tranquilitos Y vamos al checkpoint O bien La moneda A la derecha En serio No importa Que las paguelas Y la moneda Se jodan Ahora soy una persona Libre De la obsesión Del 100% ¿El pan? Es un meme Al Mendes Nosotros En la familia Vamos a un Plaza B A compramos Dos Dos Esos panes De tostada Parecen Y ya Y ahí dura Buen tiempo Bueno estamos aquí Ahora si un laberinto Parece Hay muchos caminos Pero como yo vengo De Resident Esta será la primera Si 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 Había frutas Inutil Que camina inutil Todo derecho Y todo izquierda Eres TD Cristiano Por ser muy santo TD Cristiano Yo El chat No piensa así El chat Solo me insulta Chat malo TDU bueno Moneda Gracias Gracias Por las vistas Otra vez Este Al Mendes L Es que Estiré Me transate De furro Pero no soy furro Como que yo estoy mal Con ustedes Ustedes me insultan A cada rato El chat Es que son las sonrisas De mi desgracia El nuevo Bonito Dice No Te dejo Hiciste trampa Este salto No No Bien Estos saltos Entonces te dee furro Porque te gusta Asterisco 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 C-M-A-N Crey que te gustaba Coco No Soy Furro Bueno Si imaginan Hacer este 100% Tendría que ir Por todas las rutas Secundarias Para agarrar Todas las frutas Y las packbolas Pero como yo soy Un hombre libre Y ya no busco eso Vamos a irte De frente A la ruta verdadera Si, si, si Que se juega todo Que se juega todo Ya no estoy atado A mi obsesión Por eso Su muerte fue injusta No la merecía Entonces Por los vistas Este Al Mendes ¿Por qué no la es al 100%? Porque es muy frutu Y tedioso Las packbolas Las frutas no estarían mal Pero Ey, otra vez Ahí es corriendo Creo Ok, esta parte Donde me paro muriendo Creo que es corriendo Porque si no No sé cómo sería Silencio Al Mendes Entonces ¿Cómo alguien que no es furro Puede decir que no es furro? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? No entiendo ¿Cómo has podido pasar a mi valla? A lo mejor es verdad Que eres inteligente Veamos cómo andas de fuerza Si no derrotas a todos mis espierros esqueléticos Antes de que se acabe el tiempo Tu tiempo habrá acabado literalmente ¿Qué? ¿Contra el ojo? ¿Contra el ojo? ¿En serio? What the fuck? ¿Mecánicas nuevas? ¿Cómo estar bichos En una cantidad de tiempo limitada? Pero Eso lo hice ya en Crash Acting Racing Eso ya lo aprendí Se hace Al toque Sí, 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 sí No 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 ¿Lo hice? ¿Lo hice o no lo hice? ¿Qué pasó? ¿Lo hice o no lo hice, chicos? No sé qué pasó Pero bueno, no he muerto Así que me parece que lo hice a la primera Y sí ¿Ya ven chat? Y sí ¿Dónde está su laberinto? Te ardes mucho Te de manco Ya ven Ya ven Ya me está insultando otra vez Como siempre Te doy un buen chat malo ¿Y esas bolas blancas ¿Qué son? ¿Es realmente sele por los bits otra vez? Será una bola teleport Parece, ¿no? What the fuck Ahí no puedo subyegar Entonces Qué raro, ¿no? ¿A dónde voy? Atrapado para siempre Creo que puede ir por ahí Grande TD Pro Si se puede TD Y EU Crash Dada Es la cueva del Zen Si me quiere Muchas gracias La cueva del Zen Por el amor Y los bits Malos bits De hecho Terrible Ok, aquí eres o bola blanca Creo que por acá será Pero Oye, la música se paró No Ok, cada vez más cerca de Ahí está el LED Este de teleport Ah, se puede ir por aquí Mira todo Si no es teleport No sé qué será Pero algo bueno debe ser Ajá Aquí un botón azul Y aquí hay pack bolas Qué pereza hacer eso De verdad Qué pereza Ahora sí Poco el juego normal Por fin Sáquese Soy libre Ir de eso impuro ¿Qué? ¿Por qué saltó mal? ¿Por qué salte mal? Ya me perdí ¿Dónde estaba? Ah, mira Aquí está el teleport Simbongol Yo hice toda una vuelta Entera por imbécil Bueno Al menos ya aprendí Ya aprendí De mis errores Estaba literalmente En mi cara El teleport Ahora sí No puse el de antes Backtracking Sí, señor El botón azul de atrás Sí, se ha activado Ya lo sé Eso ya lo sé Otra vez salta alto Eso está bugueadísimo A ver Ya fuera bromas Hay que hacer esto Desde antes mejor Porque si no Por alguna razón Salto menos No se crea Lo que quiero mucho X de TDYU Crash Ahí está El amor Que tanto quería Más Alex Méndez L También También Drey Parrot También la Cobra del Zen A ver ¿Qué es esto? Active Oh por favor Quieren que Vean esto Esto es por joder O sea No cambia nada El gameplay Tengo que hacer Lo mismo Tres veces Volver a usar Esta misma ruta Tres veces ¿Por qué? Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro Claro Es gameplay de calidad Al menos el checkpoint Hay que ser Bueno Aquí ha sido Al 100% Más pesado Que en Crash 4 Al menos las gemas Y así Metemos Las reliquias T4 Bobby Bueno No viste Cómo son Los contrarrelojos Aquí Así que No puedo decir eso Pero me parece Que las reliquias Sinceramente perfectas Son más jodidas Que hacer Esta al 100% Objetos normales Me parece No estoy seguro O sea Las reliquias Insanas Hacen que Crash 4 Sea más jodido Pero Sin ellas El Batman este Es más jodido Hay muchas rutas Laberintos Hacer toda la primera Con las Pagbolas Dios Y ahora Aunque estoy hablando Toterías Estoy en mi mente Haciendo un mal Mapa mental Porque si no De verdad Te puedes perder Y nos vamos A aquí ¿Para qué? No lo sé ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Dónde es eso? ¿Dónde demonios es eso? A ver Creo que es por acá Tengo camión de pack Bolas que me guía Casi me caigo Pero ese salto Horroroso Ya es por aquí Es por aquí Es por aquí Hay otra Hay otra Hay otro botón azul Tendré que presionarlo ¿Y ahora qué pasa? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¿Dónde estaba eso? Otra vez Tengo que volver Pero bueno Otra vez Otra vez Otra vez Ok Ok Retos Bien Salto esta vez Se viene Otro checkpoint más Creo que el nivel Más estresante La meta Meta Checkpoint Una moneda aquí La agarro porque soy Alto crack Y PAPAPAPAPAPAPAPA Vida Camino de vida Y frutas Bueno Regalito ¿No? Uy La entrada Ya está Chicos Ya está Entramos Se termina El último nivel De Pac-Man World 2 Pac-Man Has tardado A mi laberinto Parece que no soy Rival para ti Las llamas Están debilitando Spoke Ey ahí está Mi árbol Pac-Man ¿Qué has hecho? ¿Lo matamos? ¿Qué hicimos? No hicimos nada Solo entramos ¿Cómo has podido Derrotar al corazón De la isla fantasma? Toda Pac-Landia Lo pagará Tu Tu precioso árbol Será tan solo Un montón de leña Cuando acabe con él Mátalo ahorita ¿No? Hay un teleport Y la meta Hoy se fue Bueno Terminamos el último nivel Que la verdad Se veía bien insano Por el 100% Bueno, más que insano Se veía muy pesado Muy tedioso Pero ya está 39% Vean Es el que menos Porcentaje he tenido Por diferencia Ahí me llegó Tó altamente Uy, ¿qué pasó? Vean Volvemos al mundo inicial Y hay como que Un nivel extra Porque este es el nivel 0 El pack Pueblo Pero aquí a la izquierda Está todo ahí En llamas negras O que es ese humo negro La batalla final Bien Profección Contra Spooky Batalla final Tengo todas las frutas doradas Ahora debería otra vez Atraparse El villano final Pac-Man de oro Super Pac-Man Super Pac-Man Referencia a Super Sonic No Pac-Man Pero vean Esa escena ¿Qué pasó ahí? Pedazo de escena ¿No? Locura Se viene Pac-Man Super Saiyajin Aparentemente Pac-Man Tu fruta dorada Puede salvarte Ahora Nadie No Ni ¿Qué? No, si lo dije bien Pero para Raro este diálogo ¿No? Nadie puede romper Mi concentración De acero Y ahora Prueba el poder De mi lluvia de meteoros Sería algo tan mal hecho ¿No? ¿No será en plan Ni tu esto de oro Podrá salvarte? A ver Spooky Esta que lanza Me hizo daño Pero soy de oro ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Un bicho ¿Cómo le hago daño a él? ¡Cura! ¿Cómo le hago daño? ¿Le corro? ¡No! ¡Tira bolas de nieve! ¿Qué? ¡No! ¡Hielo! ¡No! Quizás tengo un poder Ah, con la patada Quizás con la patada Toma ¡Ah, es con la patada! Hace rato Debía hacerle la patada Ok, ok Ven aquí Ven aquí Ven las pataditas Toma Me esquiva ¡Ay, no! Dos seguidos Pero bueno ¡Rápido! ¡Cura, cura, 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 cura! ¡Oh! ¡Toma! ¡Hala, mi papá! Ven aquí Ven aquí ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¡No, ya! ¡Ahí está! Ah, la rata se pone debajo de De plantas espinosas Para que no pueda golpearle ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Terrible combo me hicieron ahí! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡¿Qué?! ¡¿Qué te me matas?! ¡Muchachos! ¡No! 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 ¡Cura! ¡Bicho! ¡No! ¡Perfecto! ¡La remontada de los dioses! ¡Ven aquí, Spooky! ¡Ven aquí! ¡Que huye demasiado! ¿Cómo quieres que te mates Y no paras de correr? ¡Cobarde! ¡Ahí está! Parece que la lluvia de meteoros No ha sido suficiente Estas bolas de fuego Acabarán contigo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esas son bolas de fuego Son bolas de nieve Que están Por alguna razón En llamas Se trata de ser Que más odia de ¡No! ¿En serio me cayó eso? ¡Se fue muy rapidísimo! ¡No! 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 ¡Muchachos! ¡Ya no salto a bichos Para curarme! ¡No! ¡Muchachos! No, tiene que ser Todo otra vez La pecho, gente Ganando Está complejo, gente Y lo peor es que Me quedé a la mitad Ni cerca de la mitad Perdón Ahí viene un bicho Ah, no La bola Y ahí está ¡Listo! ¡Ey! Hay bolas flotando ¿Qué es esto? ¿Es parte del escenario? ¡Ey! ¿Cómo quieren que lo esquive Si no podía haber nada? Un mal hecho ¡Ahí! ¡Pégale! ¡Perfecto! Vamos y vamos y vengan Ya la domine más o menos Más o menos ¡No! ¡No! Ahora, 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 ahora ¡Ven, ven, ven! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Perfecto! Ahora, aquí debe haber un bicho ¡Perfecto! O sea, como bolas de fuego ¡Uy! La bola de fuego me persigue ¿Qué hablas? ¡Es un rastro que me persigue! ¡No! ¡Me persigue! ¡Ya! ¡Sáquese! ¡Te va a ver ahora! ¡No! ¡Cuérate! ¡Perfecto! ¡No! ¡El que me persigue otra vez! Menos mal, el rastro no es infinito ¡Ahí! ¡Última fase! ¡Basta! ¡Nunca me derrotarás si estás aturdido! ¡Despídete de Paclandia, Pacman! ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Va esto y todo? ¡Oh no! ¡Estás más enfermo que nunca! ¡Para punta mejor! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Toma! ¡Ya está! ¡Es un easy! ¡Es un easy! ¡Oh no! ¡No le haces eso! ¡No! ¡Otra vez! ¡Este que te esquivo de todo! ¡Oh no! ¡Ese bicho! ¡No! ¡Qué! ¡Qué pasa! ¡Me estoy confundido! ¿Qué es este Pokémon? ¡Me cambié los controles por completo! ¡Estoy tan confundido que me ataquee a mí mismo! ¡Listo! ¡Estoy como la bicha! ¡Estoy como la bicha! ¡Es un problema! ¡No! ¡Uf! ¡Tuve que esquivar al tipo que corre! ¡Un golpe más! ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡Otra vez el rastro! ¡No! ¡Pues a la cara otra vez! ¡No me confundas! ¡Ay! ¡Y ya está! ¡La última patada para vencerlo! ¡No! 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 ¿Y si? ¡Usted es inútil! ¿Dónde estaban? ¡Yo tuve que hacer todo! ¡Habían varios! ¡Mátalos! ¡Mátalos a todos! ¡Como hicimos con Dogman! ¡Pero bueno! ¡Los matamos otra vez! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Grande el perro! ¡El final! Esencia. Esa fue esencia pura y dura. Derrotamos a Spooky. Un escenario increíble. Y el perro acabó con los fantasmas restantes. Y ya están aquí los créditos, muchachos. ¿Verdad? ¿Por qué los otros Pac-Man no hacen nada? Bueno, no sé cómo se llaman los otros tipos. Es Pac-Niño, Pac-Hombre, Pac-Vecina, Pac-Tipo, Pac-Alcalde, Pac-People, Pac-Civiles, Pac-Chica, Pac-You, Pac-Causa, Pac-Obrero, Pac-Tío. Bueno, ¿me salto los créditos, gente, o veo todos? Según el chat, no pasa nada con los créditos, así que los salto épicamente. Ah, no puedo. Ah, no puedo. Ah, ya. Bueno, velocidad turbo. Y como pueden ver, muchachos, aquí aparecimos en el mapa bugeado y 100%. Otro juego más al 100%. ¿Sí o no, chat? Ahí está la evidencia. 100% como debe ser. Todo está calculadísimo. La gente quiere que vaya aquí. Otra vez, 100%. ¿Ven? 100% otra vez. Como siempre. A ver, la gente quiere que vaya al Pac-Arcade. A ver, hay dos zonas supuestamente que antes podía entrar. Pac-Fur 0 como el T-D-Y-U. No soy Furro. Eso por los bits de Logan. A ver, ahora podré entrar por aquí, ¿no? Lo siento, Pac-Man. Los fantasmas destrozaron el museo cuando robaron las frutas. Necesitamos 150 fichas para terminar. Pero, yo tengo eso. No tengo 150 fichas. Tengo 116. De verdad. Oh, vean. Bueno, que se joda, que se joda, que se joda, que se joda. Pi, 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 pi. Vean, vean el mapa. O sea, el árbol, perdón. Están ahí las 5 frutas doradas. Bueno, son 6. ¿Cuáles son? 1, 2, 4. Son 5, ¿no? Son 5. Está bonito el árbol así. Así debió haber sido el fondo, gente. El fondo con las frutas doradas les da más vida al fondo. Mi fondo está mal hecho. Mi fondo está mal hecho. No puede ser. Silencio, soy Logan. No sabes nada. A ver, vamos aquí. ¿Pero por qué quiero entrar aquí yo? ¿Para jugar el Pac-Man clásico otra vez? A ver, Pac-mania. O sea, básicamente, el laberinto de Pac-Man pero está en 2.5D. Bueno, en vista isométrica, perdón. Es lo mismo. Pero con otra vista. ¿Puedes saltar? ¿Qué? ¿En serio? ¿Para qué me sirve saltar? ¿Puedo saltar los bloques? ¡No! Es inútil el salto. ¿Para qué me sirve saltar? Para saltar todos los fantasmas. Ah, para eso. Ok. ¡Salto! ¡Oh! ¡Listo! Lo hemos terminado, muchachos. Otro nivel más. Otro nivel que no quiero probar. ¡Vamos! A la base. A ver qué es esto. ¿Qué es esto? Yo soy un veterano. Obviamente. Obviamente. Start. ¿Qué es esto? ¡Es Tetris! ¡Oh, no! ¡Yo soy una mierda en el Tetris! ¿Pero es Tetris con Pac-Man? ¿Cómo se supone que yo? ¡Oh! Hay Tetris mezclado con... Con Pac-Man, ¿no? Supongo. Pero lo estoy haciendo mal, me parece. ¿Verdad? No, ok. Ya sé más o menos cómo funciona. Ok, ok, ok. ¡No! ¡Lo hice mal! ¡No! 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 ¡Ahí está! Easy. ¿Qué es? ¿No? ¿No come a todos? ¡Está mal hecho! ¡Está mal hecho! ¿Cómo es solamente recto? ¡No, muchacho! ¡Mátalo! ¿Sólo eso? ¡Pero Pac-Man! ¿La de girar la cabeza ante las aves? ¡PAC-Man! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Remonta! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hemos caído, chicos! Game over. Top 10, gente. Top 10. No me está tan mal. Es para escuchar las músicas del juego, ¿verdad? ¿Sí, pues? ¡Y ya está todo, muchachos! Y bueno, está interesantes las arcades. Pero pasar al capítulo, pienso que... No hay que tardar mucho tiempo. ¡Uy! Aquí... ¡Secreto! ¡Secreto, muchachos! ¡El piso secreto! El piso secreto de Pac-Man World 2. Y no hay nada. ¡Floro! Y bueno, muchachos. Hasta aquí llegamos. Hemos terminado Pac-Man World 2. No al 100%, sino al 100%. Muy pesado. El 100% aquí. Está a nivel de Crash 4. Tranquilamente. Un poquito menos, quizás. Pero está a nivel de Crash 4. Y el Crash 4 me demoró... 50 episodios. No haré 50 episodios para Pac-Man World 2. No. Qué pereza. Pero igual me he divertido... Me he divertido más que todo cuando empecé a ignorar las cosas. Cuando empecé a querer coleccionar todo... Ahí. El ragueo y la frustración brillaron por... Todo el directo. Pero sin eso es muy entretenido. Y pues nada. Hasta aquí se termina la aventura de Pac-Man World 2. Y esto, a ver. Pac-Man. Has derrotado a Spooky y has salvado a Pac-Landia. Los fantasmas siguen mordeando por ahí. Pero no permitiremos que vuelvan a... ¿A qué? ¿Que vuelvan a qué? Ya ven, yo no leo mal. El texto está mal hecho. No permitiremos que vuelvan a... ¿A qué? A robar. Supongo. Bueno, gracias otra vez, Pac-Man. Deuda a Pac-Landia está en deuda contigo. ¡Denme plata! ¿Cuál deuda? ¡Denme plata! O los Pac-Bola... Bueno, no sé. En fin. Un buen like si les gustó la serie. Y hasta la próxima. ¡Adiós!